¿Qué pasa chavales? Hoy os traigo un tutorial de cómo averiguar dónde se están publicando vuestros vídeos, en qué página web se están visualizando vuestros vídeos. Bueno, y esto lo traigo porque a mí me pasó una cosita, os lo voy a contar al final del tutorial para no hacerme pesado. Me pasó una cosita con un vídeo que la verdad es que es muy curiosa, que me puteo un poco y luego al final del vídeo os lo cuento. Bueno, para ver dónde se están visualizando nuestros vídeos, sin necesidad de programas ni nada, directamente desde YouTube, pues nos vamos aquí a nuestro panel de control, ¿vale? Nos vamos a Creator Studio, aquí veis todos los datos nuestros y ahora nos vamos ahí a donde dice Analítica, ¿de acuerdo? Y aquí en Analítica, ahora cuando cargue, ahí estamos. Aquí abajo, como podéis ver, tenemos por ejemplo los 10 vídeos más populares, ¿vale? Los 10 vídeos más populares de mi canal. Entonces, por ejemplo, este vídeo de GTA V, comparación de PS4 y PS3, ¿vale? Que he subido el 18 de enero, pues yo me gustaría saber dónde se está publicando o qué página tiene mi vídeo puesto. Pues es tan sencillo como clicar aquí en el enlace y ahora nos venimos aquí hacia abajo y vamos a ver aquí que pone Descubrimiento. Pues aquí pinchamos en este circulito de descubrimiento y vamos a ver que nos dice Páginas de Visualización de YouTube de color azul, que serían estas estadísticas, y inserciones en aplicaciones y sitios web externos, ¿vale? Que sería la rayita roja también aquí. Y ahora, pues aquí, pues muy sencillo, simplemente pincharíamos donde dice Inserciones en aplicaciones y sitios web externos. Y aquí vamos a ver un listado de páginas o de sitios donde se ha publicado nuestro vídeo, como estáis viendo aquí este listado. Hay bastantes páginas, Shandek, VRL, Yahoo, Yahoo, SEA, Bing, Extra Life, GamePro, Eurogamer, bueno, RoptarGame.com. Bueno, ¿y por qué está mi vídeo ahí? Pues quizás dentro de RoptarGame, que es el caso, que es el más llamativo, que casi todo el mundo conoce, pues alguien en el foro, pues ha puesto mi vídeo, por cualquier motivo ha puesto mi vídeo. Entonces, me está dando reproducción de ese vídeo en esa página, y tanto ahí como en otro sitio. Como estáis viendo aquí, los porcentajes, pues es una cosita normal, ¿vale? No es tampoco una cosa del otro mundo, ¿vale? Y esta sería la manera de averiguar las páginas. Luego, que ustedes no quieren que esté un vídeo en una de estas páginas, pues simplemente, con esto, haciendo una captura de pantalla de esta parte y poniéndose en contacto con ello, pues le podéis decir que elimine vuestro vídeo, ¿vale? En el caso de que no queráis, ¿vale? ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? Diréis ustedes. Bueno, ¿y por qué tenemos nosotros que saber o por qué le ha pasado a Nano, no? ¿Qué me ha pasado? Bueno, pues es muy... te lo voy a contar. Bueno, te lo voy a contar porque te he dicho al principio que te lo iba a contar. Bueno, yo tenía un vídeo hecho de Witcher 3, donde el vídeo en un mes consiguió 900 visitas, que no son visitas. Pero, ¿qué pasa? Que alguien lo puso en una página web, o alguien, alguna persona, cogió el link y lo metió en una página web. Entonces, YouTube me dieron un aviso de la comunidad, pero sin infracción. O sea, que me dijeron, oye, ten cuidado con este vídeo, te lo vamos a borrar. El vídeo me lo borraron. Yo le pregunté que por qué me borraron el vídeo. Y me contestaron, después de preguntarle muchas veces, que el vídeo estaba usando bots o reproducciones que no coincidían con la realidad. O que a mí me dio a entender lo que decía que una persona desde su casa no puede ver el vídeo tantas veces que no le daba tiempo. Y el vídeo tenía 900 visitas a lo largo de un mes, que realmente no son visitas. Entonces yo le dije que el vídeo, que yo quería saber dónde, dónde se estaba reproduciendo mi vídeo, porque tenía miedo a que mañana me hicieran lo mismo en otro vídeo, y esta vez si me metieran una falta, un aviso de la comunidad. Pero ellos no me dieron en ningún momento dónde se estaba reproduciendo mi vídeo. Lo más bonito es que el vídeo no me dejaron ni siquiera ver, ni ponérmelo público o privado, para que yo pudiera acceder a las estadísticas del vídeo. Pero ellos, YouTube, no se dignó a hacer esto que yo acabo de hacer en el tutorial. A decirme, oye, mira David, pues tu vídeo se está reproduciendo en tales páginas, pues dale un aviso para que quiten tu vídeo de ahí. Pero nada, no me lo dijeron, me aguanté, me quitaron el vídeo. Yo seguí diciéndole que yo jamás he usado Vox, porque me dijeron que había usado Vox o no sé qué. Bueno, yo les dije que mis suscriptores son reales, mis visitantes son reales, que no, que no me lo creía. Que no me lo creía porque era mentira, pero nada, no les dieron la gana. Y eso me llevó a que me dieran un aviso sin infracción. ¿Qué pasa con esto? Que a ti mañana, por ejemplo, te puede pasar lo mismo. Que alguien coja un vídeo tuyo, lo ponga en una página fraudulenta, empieza a generar visitas, y esas visitas te lleven a tener un aviso de la comunidad. Y esta gente, como habéis visto, no atienden a razones. Ellos te ponen el aviso de la comunidad y por mucho que te quejes, no te van a solucionar el problema, te lo digo por experiencia propia. Así que nada, chavales. Espero que les haya gustado el vídeo. Deciros que habéis visto al principio del vídeo las ganancias mías, que es fake. Estáis viendo, he modificado el contador de ganancias. Más de uno habrá dicho, madre, nano, ¿cuánto dinero estás ganando? Así que hay que modificar, digo yo. Hay que ver los vídeos hasta el final, porque le he puesto una imagen ahí. Ustedes no han habido cuenta, pero he puesto bastante dinero. Ojalá ganara yo ese dinero. Así que nada, chavales. Nos vemos en el siguiente vídeo. Espero que les sirva esto y que estén atentos siempre a las visitas de vuestro vídeo. Y nos vemos en el siguiente vídeo otra vez. Adiós.